Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Quest & Quest En Twitch Permítanme un poquito una cosa Bueno, como los que estuvieron aquí saben Ahora aguanten Desconectar esta perra, ahí está Ok Bueno, como bien saben Ahí jugué esta madre, pero lo jugué Algo mal, porque Ah, ahí se ve más o menos bien Ay, güey, qué pendejo, no A ver, aguanten Lo jugué algo mal ¿Por qué? Pues ahí les va, resulta Que esta madre lo iba a hacer con otro tipo de captura de vídeo Bueno, de juego en este caso Como lo quieran tomar, como lo quieran llamar Pero no salía la imagen, güey Porque resulta que salió una escena bloqueada Pero resulta que la escena bloqueada Tarda como 10 años en Quitarse de la pinche pantalla Lo cual no me permite Para traerles el gameplay como tal Al directo, ¿verdad? Entonces, pues sería un poco aburrido Que solamente escuche mi voz Vea una pantallita de X Y que no vean nada Entonces, traje así La calidad puede no ser la mejor Pero pues Lo que me importa aquí Es que vean ustedes el gameplay ¿Ok? Aparte, otra cosa que es también bueno mencionar Es que probablemente Muy probablemente Lo volvamos a jugar No en mucho tiempo Sino en estos días Otra vez vuelvan a ver esta misma pantalla En sus pantallas Valga la redundancia ¿Por qué? Porque resulta que buggeé el Fortnite Por alguna razón No sé qué chingadas pasó Buggeé el Fortnite, güey Eso fue lo que pasó, que idiota Pero eso se debió básicamente A alguna extraña Eso sí fue una extraña razón No entiendo A ver si porque el juego está mal optimizado Ja, como diría un buen nook Como lo soy yo Está mal optimizado ¿Alguna chingada le pasó al juego Que se buggeó? Y esto me dio a entender Del por qué O sea, por qué se me buggeó Porque yo entendí que se me buggeó La razón está porque siento yo En los pinches desafíos Ya no me salieron Y los estaba haciendo tal y como dicen las indicaciones Entonces ya llevaba Lo hice de una forma Lo hice de otra forma Ya vimos desafío Pero nunca me quedó bien Nunca me lo valieron Así que decidí Me vi en la decisión De formatear la consola En la que ustedes ahora están viendo Y en la cual gracias Gracias al que estoy jugando este juego El Bioshock La voy a formatear Ahorita no Porque me dio un poco de huevo Y ya quería jugar esta madre Porque la jugué ayer un pedacito Y si me gustó Ya desde antes Lo había conocido No sé mucho el juego Como bien les dije ayer O en el directo pasado Pero tenía ganas de jugarlo Así que nos valió completamente madre Se los traeremos hoy Y se los traeremos otro día Así es Y ya Esto es lo que quería decir Ahora vamos a ver Iniciar Vamos a jugar el 1 Vamos a ir en orden cron Lógicamente como también les comenté Ahora si van a ver Todo Todo lo que se necesite ver Ay cabrón Así sí Debería de salir La introducción del juego Bueno Conozco mucho Que no hay nada de eso Pero se las di ayer Bueno En el directo pasado Pues se las quieren pasar A checar Así que vamos a jugar Un ratito esto Y también Si es posible Les mostraré Los bugs Que tengo en Fortnite Y por qué pienso yo Que se me buggeó Para que me crean Y no piensen Que estoy inventando mamadas Aunque si lo escucho Medio raro Y en el equipo A nosotros Transmitiendo esto No creo que sea ¿Por qué? Porque ya escuchaba Así desde el juego Desde la otra forma De captura Que estaba usando Entonces El equipo no es Ser el juego Acaso Es como una Empezar el juego A ver Continuar Una partida A ver Ajusta el control Deslizante del brillo Hasta que el recuadro gris oscuro Sea apenas visible Sobre el fondo negro El cuadro gris oscuro El cuadro gris Pues como no veía ni mal Voy a poner este brillo Así Acepta Media Ya has jugado A otros juegos De acción Difícil Has jugado A muchos Son los únicos Es Scott Y Far Cry Así que vamos a darle En media Bioshock Casi Bioshock Casi no reconozco Rapture De video Que incluso Van en estado Bueno Se lo leí Así que no me interesa O tal vez Si lo verá Leí otra vez De hecho Lo estoy leyendo Ahora Ustedes no lo están Viendo Pero si Ya Bioshock En el medio Del Atlántico 1960 900 Como yo le dije Alguna vez Estúpidamente A un profe Mi papá y mamá Me subieron a ese avión Para ir a ver a mis primos De Inglaterra Me dijeron Hijo Eres un pende Eso me dijeron a mi ¿Sabes qué? Tenían razón Bioshock A Bioshock Había buscado Hace un tiempo Golpe de B Algo así significaba El título En español Gracias a Super Google Traductor A ver ¿Cómo se llamaba? Bioshock Bioshock A pesar de que No lo conozco mucho No tengo tanto conocimiento Del juego Mira Bioshock Creo que no tiene Un significado Así así Como que digas Bioshock Si lo puse bien O si lo puse bien Bioshock Conmoción Shock Ah Bioshock Bioshock No significa No hay biografía Es una madre Será Bueno El día y otro pasado Sabrán Que en esta parte Me valió madre No me registré nada Aunque creo que Es de esas cosas En las que si tienes que ir Registrando madres Para poder Ay Ay wey Tengo que ir registrando Cosas pues para encontrar Tesoritos Y cosas así Es el típico juego en el que hay que registrar, ¿no? De hecho, creo que todos los juegos, creo que todos los juegos son así. ¡Ay! Todos los juegos son así, entonces, pues, tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, no puede irme para acá, o sea, no hay más ahí. Me fue para acá, sí, ¿verdad? No puedo meterme como cual pescado en el mar. Creo que no me deja eso. No me deja, güey. ¿Cómo le pego a la mamá de ahí también? No, pues, es que tal y que encuentre aquí un pescado, me lo puedo chingar, ¿no? Tal vez me da vida. Los controles sí los probé en el ratito que estuve jugando, güey. Y sí están medio raros, ¿eh? Rareescos, entonces. Van a haber fails. Eso es garantía de cualquier directo que vean aquí. Va a haber fails y va a haber, este... Va a haber comida, güey. Galletas, pizza. Pero en mi estómago. En mi intestino. Y algo que sí me preocupa, severamente, es que creo que no puedo correr, güey. No sé si más adelante me van a dar la habilidad de correr. Estamos en el océano Atlántico. O mar Atlántico, ¿qué dice ahí? Mar, no. El Atlántico es un océano, ¿no? Voy para acá, a ver. No, ¿verdad? ¿O sí le puedo dar la vuelta? Ay. Déjame poner bien esta madre aquí. Ay, lo que sí le voy a dar. Güey, sí le voy a dar la vuelta. ¿Eh? Muy bien. Sí le voy a dar buenas gráficas. Nunca jugué. Esta es la... Como una especie de remasterización. Nunca tuve el gusto de jugarlo tal y como... Ay, pero no me digas que le voy a tener que dar la vuelta otra vez por el otro lado. Es como un tipo de remasterización. Remasterización. Recuerdo... Te recuerdo... Te recuerdo... Que estamos jugando... Este... La colección de Bioshock. Son tres juegos en la colección, pero son como dos divididas. En una colección te viene el uno y el dos, en la otra pues viene el infinito. Y otra te va a ir pues detrás de los dos. ¿Vacan a tu bebé? Ah, gracias. Es una puerta. Las puertas me recuerdan al... No, me recuerda a la Zelda. Cada juego que juego, güey, siempre les saco alguna referencia al Zelda. Ay, güey. ¿Qué dice? No gods or kings, only men. No dioses, no reyes, solo hombre. O solo un hombre, una madre, sí. En lo que entiendo, se los trataré de traducir. No, todo lo entiendo. No soy tan... Tan fluido en el japonés, pero pues sí, lo que entiendo, se los trataré de decir. Y una burbuja. La burbuja en la que no lleva que hacer allí en el directo pasado. Pogis. Ah, ok. Se ve que aquí me voy a meter. Mira, en cualquier otro juego brincarías con X. Pero no, mi hermano. ¿A qué brincas con Tengulo? Eh, blanca de batisfera. Esta va a salir más mal, ¿no? No, sí entendieron por qué. ¿No? De hecho, a estas madres ni le hice intro como al Fall Cry 5 y al Outlast ni a esas madres. Porque fue algo muy fugaz que se me ocurrió. I remember... No sé si subirle, mano. Es lo que sirve es un poquito, mano. Pero si le van a sacar un pedagote a estos güeyes. Soy Andrew Ryan. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. En vez de eso, elegí... Rahtur. Pero ya está bueno que como es una especie de ramalestalización, un tipo remasterización, lo habían doblado al lenguaje latino. ¿No? No tengo nada en cuenta del lenguaje de España. Y con el sudor de su propia frente, Rahtur también puede ser tu ciudad. ¡Ah, no! Claro, tú Timor en Warfare. Güey, también tengo... Güey, si tengo el Warfare. No sé, el More en Warfare en cuanto esté. Creo que iba a salir hasta otro, ¿no? Pero el faro brilla que te ganas parece un accidente de viola o algo así. Si estamos en mitad del maldito... Mira, todas estas escenas que ustedes están viendo... ...en el directo pasado no se vieron... ...por culpa de... ...una madre que pareció y decir una blockera. Y yo, ay... ...es una referencia muy idiota. Para la parte de los violines me recuerda a la Outlast. ¿Se recuerdan en el soundtrack de Outlast? Puro violín. En su mayoría, de hecho, creo que es puro violín, ¿no? En el soundtrack de ese juego del diablo. Dice, usar el plasmido... Cambiar el plasmido... ...mantener para menos radial... ...disparar a plasm... ¿A qué? Elegí munición... ...recargar... ...saltar o sea, botiquín... ¡Ay! No estoy acostumbrado de... Bueno, me imagino que más adelante me acostumbré a los controles. Pero sí son difíciles... Son raros, güey. Partida guardada. ¡Ay, cabrón! Se autoguarda. A mí me había salido una indicación que se puede guardar cuando se me enche el huevo... ...o se guarda sola, como ahorita. Así que eso es bueno, güey. Y algo que comentaba... ...es que también... Esa madre se puede... ...se... ...puede que se ponga buena si lo paso en la dificultad más cabrón. Va a estar bueno, güey. Pero siento, así como me estreso yo a veces. ¡Ay, cabrón! ...es una bruja, güey. Es la witch de Left 4 Death. ¡Está loca! Se está volviendo salvaje. Ay, no tiene cara. No le dirían esas madres. Beso del huevo. No. A mí no me alburíes, estúpida. No se escucha bien ahí. Siento que no... A ver, me bajó un poquito acá. Siento que se escucha así como que estático, ¿no? Me bajó un poquito. ...así. ¡Oh! Reanudar. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? Es de esta madre, ¿no? ¡Coger! ¡Ay! Soy una riata. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Silla delante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. ¿Sí, mi amor? A terreno elevado. No, objetivo. Dirígete a terreno elevado. Sí, sí, sí. Todos me dicen eso. Ok, creo que aquí ya empieza el pedo, ¿no? Tengo que poner a investigar. Bien, todos eso se perdieron. Ay. Tengo que pagar. Ah, ok. Creo que por acá no puedo hacer mucho. Me puedo preparar, pero pues me puedo preparar. En maletas. Marretas. ¿Cómo se llama esta madre? Vita cámara Esto pues ya más o menos Sé de qué va Este es uno de esos juegos Que me la pasaría jugando Como el pinche Far Cry 4 Esa madre Creo que la he jugado Más de 10 veces Aunque los juegos En primera persona Así wey No sean mi fuerte Se le puede agarrar La onda papacito No es como que Diga Ay no porque es de primera persona No me ajoto tan fácil Con el otras tal vez sí Y con el Soma también Pero puede ir muy diferente Busca una palanca ¿Quién es? Esos puñeteos Spreizer Se encerraron a Johnny Antes de Malditos Spreizer Ok Me la puse para agacharte O sea Así Como también comentaba Los Victarys Me van a sacar unos pedotes Esos wey Ya me sacaban varios pedos ¿Cuándo fue? Ayer ¿Van a desbazar? ¡Ay! ¿Me vas a denunciar a la policía? Sí Ay chave Bájale de huevos Recogido jeringa de EVE Recogido botiquín Eso con chírculo Muchos kill de ellos No estoy familiarizado con los Los plasmidos o los poderes Que le dan a este wey Están medio locochones Creo que aquí me dan el primer Creo O sea ya lo vi Bueno Sí wey Ya aquí me dan el primer Me dan el primer plasmido Hay que jugar al Infinite Y si nos rincron Me jugará al Infinite No wey Espérate wey Que en el paquete Como les decía Es un paquete De tres Obviamente Pero son dos diferentes O sea no viene el mismo paquete Al momento de instalar Este Al momento de descargarlos wey O instalas el paquete Que trae el El primero y el segundo O instalas el Infinite wey No es como que los tres Vengan en el mismo paquete No sé si me entiendo A ver Una descarga Por así decirlo Pues aquí no Aquí es diferente O en el mismo paquete Como mejor Lo entiendo Claro que lo entiendo No fuera así Esa jeringota No vey Tranquilo Tu código genético Está siendo reescrito Aguanta un poco Y todo irá bien Aunque si no sé Es que si esa madre Se pueda Mejorar Así bien tipo A God of War O sea que la puedes hacer Más HD Nivel 2 Nivel 3 Así Para que haga más daño Una faena Me pregunto Si te vale madre Lo que me quede a mi No Van a registrar Has oído Larguémonos Daddy Eres un Debil 8 No merece la pena Pegarse con un Big Daddy Por este Pececito Si un Big Daddy No te irá mejor Con el papá de metal Ya nos veremos Papá de metal No más eso No we Son de dios Son varios Madresotas ¿Dónde está la moncosa? Mira señor Pompos Señor Ángel Señor Pompos Un No Nada Pues de verdad que no me han hecho nada La primera recombinación siento como una auténtica cote, una mula, pero nada como un puñado de rayos, eh Siento que me van a dar un trofé para andar registrando cada chingadera aquí, wey Por ahí salimos, wey Vamos a ver el rinconcito, papá, vamos a rinconcito y a ver qué sale Siempre va a haber algo, wey Siempre tiene que haber algo, wey, si no no sería un juego bien hecho Siempre tiene que haber, en un juego bien hecho, wey Siempre debe haber secretos ¿Cómo estás, Johan? ¡Ah, perro! Siempre tiene que haber algo secretito, si no es un juego bien hecho Uy, no es la excepción, ¿verdad? Una Una de las cinco Ah, le fallé Ay, wey, también me quedo parado como idiota Sí, me va a preocupar el que no pueda correr No hay, no hay nada acá Uy, no te cierres No puedo ver ahí, la verdad Vean cómo se usan las puertas como el Zelda Una bitacámara Y aquí salió el chiste de, es la primera vez que me dan algo bueno por fumar Pues al fumar aquí, te recorre la vida, ¿eh? ¿Qué hubo? Eh, ir Una salud ganada, pero ir, perdió por beber ¿Qué? ¿Cómo me...? Ándale, sí Eh, ya está en el máximo Ok Aquí no está balazada Creo que aquí me quedé, wey Aquí me sale algo ¿O no? Pero esos agujeros creo que están en las escuinclas No, wey, sí le avancé Pero ya se me borró el disco Ya se me borró el cassette Ay, verga Pues nada más que lo encuentre, wey Y que no le corra Ah, aquí está No puede ser para equipar, ok Chale, wey L1, ok Ah, gracias por el host, wey Te amo Que yo se lo pague, conejos ¡Ay! Sí, wey, ese wey es Goku ¿Ve cómo me esquivo dos? Muerte, muerte, muerte Así se mamó, wey Ok No, mejor que no me paque Wey, sí Algo curioso que he notado, wey Es que los escenarios sí van a estar bastante amplios Aunque sean chiquitos, wey ¿Por dónde venía? ¿Por aquí? ¿Aquí verdad? A ver Sí, venía por aquí Ok Me siento que en estos rinconcitos van a guardar tesoros Una madre así Ya me pasó hace rato ¿Qué ves para acá? Muy bien Vamos a la riata Entonces sí me lo voy a estar llevando, wey Entro a un cuarto y Y a inspeccionar el área Entro a otro cuarto y a inspeccionar el área Y así, y así, y así, poco a poco Tengo familia Debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me quiera devolver a ver a mi mujer y amigo Ve a Neptune's Bounty Encuentro a otro lado Un objetivo dirigente a Neptune's Bounty Y así, si Ah, allá me salió la flechita ¿Esa es quien es? Android Ryan Y atacó un key marino que creo que está atrás de mí Me suena muy cabrón Las voces de estas, madre Me la puedo chingar, ¿no? Ah, esa la bugeé, wey No, no, ya qué te pasa Ah, de colera Oh Ah, ya se desbugeó Los plasbidos lo cambiaron todo. ¿Qué pedo? ¿Está hablando así de la pistola? Muchi vieja loca. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrandose unos a otros. Bebes estrangulados en sus cunas. Para pasar el arma siguiente. Ok. Es un revólver. Es un revólver, tío. Tatarataratarataratara. Vamos a poner unos pedos, wey. Así me siento yo, wey, cuando me dan la cama loca. Igualito. La chingada, ¿se me puede? Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora ya me acabas! Última vez, te lo advierto. Ok, alguien está cagando. Es mi pedo. Para usar. Ok, no. Este es un tesorito. Coger, gracias. Coger. Coger. Diario, mantén. Ahí está. Hey, Brenda. ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de la Ymo? Me imagino que si se salta no me da, eh. No de que me den los piecitos. Pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Es para acá, ok. Lo vamos a terminar de inspeccionar acá. Vamos a ver. Eh, no me quiero dejar nada, wey. Luego creo que el dinero de aquí... Teléfono. Luego creo que el dinero de aquí sirve para comprar... Para comprar... Para comprar lo que necesite. Plonto. O sea, plasmidos, botellitas, botiquines y todo ese pedo. De la maquinita donde agarré el primer plasmido. Creo que ahí es donde puedo comprar lo demás. Cosas que voy ocupando, vaya. Municiones, ese tipo de madres. Porque aquí no te la regalan, wey. Hoy en día a ver quién te regala algo. Nadie, wey. Ni en los videojuegos pasan. Aquí sale el primer vato, wey. Por aquí no te voy a sacar, hijo. Ya saben que te vas a porcir tu madre. Y por ahí no te voy a sacar. Un monstruo. Un monstruo. ¿Dónde estás? No vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan nada. ¿Dónde estás? Ah. Había una canción infantil que así iba, eh. ¿Dónde estás? Sí, tenía algo así. Era la de Freddy, wey. Ahora vamos a ver cómo se machacan a este, wey. Ah, chingayo venía de allá, ¿no? No, no, verdad. Ah, sí. Ah. 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 Ella recoge Adam. Él la mantiene a salvo. Ella recoge a Adam Él la mantiene a salvo Ok, creo que sí quedó muerto, efectivamente Creo que este güey Creo que este ya no se para Ni mañana Ay, cabrón Así estaba allá, güey, así lo dejó este, güey Bueno Esto que ahorita no hay que preocuparse mucho Por este cabrón Una máquina expendedora rota En algún momento, sí, efectivamente Como lo estás creyendo Pues nos va a tocar ver unas amadoras con estos güey Pero pues, obviamente Nos tienen que dar más Más power, ¿no? Para poder hacerle frente y todo lo que quieras Y la madre No era este güey, ¿qué trae? Hoy trae dineros ¿Tienes los dineros, hermanos? Ahora sí, vámonos, güey Me quiero ir de aquí Ese lugar me dan Los carros fríos Investigar todo Que todo se viene investigadito Porque llegué Ya está investigado también, ¿eh? No, maldita cámara ¿Qué? ¡Ay, cabrón! ¿La maté? A ver si me la chinguea, güey A ver si me la chinguea, güey A ver si me la chinguea, güey No sé, estas viejas Creo que las tengo que agarrar con algo, güey Lo vi en el trailer, ¿eh? No, es como que ya la había jugado O sea, para sacarlas de la pinche tu belleza Sí, ¿sabes qué? Lo estoy investigando Es que voy a matar con la llave Las voy a matar con la llave, güey Siento que este Siento que más adelante voy a ocupar las balas, güey Si ves a un splinter en el agua, sale con el electrorrayo El electrorrayo Por ejemplo, este güey Puede ir con el electrorrayo Ah, no, es un big dad y me lo chingue Ah, qué pendejo Es uno que es muy mamado Pues se quedan bien tiesos, güey Ok Creo que hasta aquí llegué, güey En la parte pasada En la parte anterior a esta Ok, ya es bien inspeccionado Que es para acá, creo Les digo, güey Son pinches escenarios Que a primera vista se ven pequeños Pero están súper amplios, güey Ni por dónde irte primero, güey No sé si vas a regresar Ok, aquí no es Ok, aquí no es Ok, eso empieza a ser preocupante Ok, eso empieza a ser preocupante No solo porque con la llave no nos haga daño Sino porque casi no tengo balas No solo porque con la llave no nos haga daño Sino porque casi no tengo balas Ok, sí Fíjate al pabellón médico Urge un mapa aquí, güey Lo necesito, güey Ah, se ven medio balas, muy bien ¿Cuántas le caben? ¿Se hizo? Al tamborcito Ah, me puedo ir para allá, me puedo ir para... ¿A dónde? A ver, vamos a irnos primero por aquí Porque se ve que son baños Y en los baños casi no hay nada Interesante que diga yo No, ¿verdad? Como les digo No miento, güey Si les digo porque... No había nada ¿Dónde aprendí a manejar un arma? Sepa la madre ¿Eh? A ver, si me sale uno de esos madresotos gran No me cago ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿El de las zorras? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan no es un señorito estúrbido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Taspidania, como prefieras Andrew Ryan Como que le van a Brenda, ¿no? Como que le van a Brenda, ¿no? También fuerte esta madre, güey Dejame un poquito A ver, si, si, si A ver, si, si A ver, yo al médico, ok A ver, yo al médico, pulsa para ver los objetivos y el mapa También puedes ver una pista si te has quedado atascado Y el mapa Ah, si tiene mapa Ah, si, 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 si Ganas un trofeo, bienvenido a Raptor ¿Apenas? Joder Ya conoces a Andrew Ryan El puñetero rey de Raptor Ahora dirígete al acceso de emergencia Nuevo objetivo Usa la ruta de acceso de emergencia ¿Qué es esta mamada? Comprar objetos Ah, es que les decía Botiquín Y jeringa de EVE Vodka Cheña Proyectibles de pistola Por c... Ay Tiene 7.48 Botiquín Un botiquín contiene una serie de agentes curativos de datos para regenerar tejido a nivel genético Una jeringa de EVE Restablece inmediatamente tu EVE a la máxima capacidad actual Una botiquín de vodka Restablece una pequeña cantidad de salud a la vez que consume una pequeña cantidad de EVE Los proyectiles de calibre 38 de pistola constituyen una forma fiable de hacer daño a casi cualquier cosa No hay fondos suficientes para comprar este objeto Igual y si me dijeron que es, podría ahorrármelos 7 de... ¿Cuánto vale? 52 Pero no sé cuánto vale, sé, 25 Güey, o sea que sí tengo que andar comprando como idiota No sé cuánto vale, no sé cuánto vale, no sé cuánto vale Eso no está cool, eh Eso no es más que la deprede de los pláspidos, Mehdi Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones Antes de que te des cuenta estarás... Uno que sí le voy a andar cargando bien dura a hacerla aquí, güey Ves... No sé cuánto vale, no sé cuánto vale, no sé cuánto vale, no sé cuánto vale ¿Ese quiere ir? Muy bien Huevo, dinero, los dineros, hermanos Mantén... El Dr. Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo, ni una vez Pero el Dr. Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatriza, me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Los bots de seguridad piratear serán tus aliados y atacarán a tus enemigos Piratear, no piratear, ayuda Descubrir baldosas Descubrir baldosas ocultas para encontrar segmentos de cañería Intercambiar cañerías Coge cañerías e intercambiarlas con otras para crear una línea conectada Pago una cadena hasta la salida Guía el flujo hasta la salida, así lograrás el efecto deseo en la máquina Ocultas para encontrar segmentos de cañería No man Coge cañerías e intercambiarlas con otras para crear una línea conectada Guardo esa básica seca Ah, o sea que tiene... Esta man tiene que ir acá, ¿no? Este hotel va a ir acá Ah, o sea que cosa tan... Tengo que hacer que esta chingadera Lo voy a poner así Tengo que hacer que vaya para abajo Esa la pondría No ocuparía otro tubo como ese Ah, no puedo agarrar si aquí tiene agua Uy, esto ya me la pelé ¿Qué pasa si la tengo aquí? Ah, ¿me hace daño? A ver, sí puedo wey O sea, tengo que encontrar dos Que vayan para acá Ahí va la pinche agua Ay, pero es en chinga wey O sea, tengo límite de tiempo Si no me muevo a la verga Tengo aquí en chinga Encontrar a todas las que ocupe wey A ver, entonces esta va aquí Listo Ah, como una que vaya Ándale Esta Aquí Esta no es Ahorita sea Ah, es esta Ándale wey Ay, no mames Lo bueno es que no me cobran Por revelar esas manos Estoy jugando memorama Con una tubería Y ya no Listo Ah, ya está Entonces estoy esperando a que acabe Pirateo con éxito Ganaste trofeo Bot de seguridad pirateado Los bots de seguridad pirateado Serán tus aliados Y atacarán a tus enemigos Los bots de seguridad pirateado Serán tus aliados Y atacarán a tus enemigos Ok Muy bien Vamos a seguir con los big daddies A ver, déjame pasar Vamos a registrar todo Lo que encuentre Voy a registrar Muy bien No sé que era esa Pero me lo chingue Contenedores Los contenedores Son objetos como Esquiteos de nubes Y cojones Y cajones ¿Cómo trasteábamos con nuestros vistos? Si no está por agitado 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 Y yo registro y bloqueo Un contenido en nombre Del contenedor Que está gris Y no aprecio Ninguna comunicación Para que lo hagas Ay, madres Ay, su Registrar A ver Si no tiene ¿Qué casos tiene Que me pongan Una madre Que se puede registrar Que no tenga nada Wey A ver Me hacen perder Mi tiempo Ándele Perra Llámelo chingo yo Llámelo chingo yo ¡Luego! ¡Uuuy! No, es que No, ándele Wey No Mi Mi drone Wey Mi drone Mi 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 un mosquito, esperen y siempre me sigan wey, que nunca se me acabe, vestíbulo del pabellón medico, ah pues por aqui llegue, si era para aca, venganse, venganse mi organcito, era igual, la misma, porque me ponen cosas que no tienen nada wey para que lo registre wey, que asco, lo mismo, vuelvo balas, eso si me sirve, eso que es, ahi esta, ahi esta, ya gane, me parece que se van a tener unos buenos juegos mi droncito, por aqui, lo que voy a proyectil de pistola mas 2, ah osea que lo que recogía y también era nada, o que cuedo, control de acceso de emergencia, ahi wey, que señores usar el acceso de emergencia, necesitaras la llave del doctor Steinman, es el que dirige este lugar, voy a abrir Doctor Steinman, Que te le entregue por puro altruismo Este imán no es de eso Y francamente ni siquiera estoy seguro De que siga siendo humano Nuevo objetivo, consigue la llave de este imán No sé, me suena el nombre de jefe ¿Por qué llegan y me insultan? Como si yo les hubiera hecho alguna chingadera Acabo de llegar, no sé si sepan O sea, yo soy nuevo aquí De hecho yo soy el que les debería estar inventando a su madre Una de tambores Inducto de anulación eléctrica Una cagoma que me dan un logro por hacer esa mierda Destruye todo lo que está destruible Objetivo cumplido, consigue entrar en el pabellón médico Oye, oye, oye Oye, oye 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 Venga, venga Pacoá, vamos a darles amor ¿Se me salió por atrás o qué? Por aquí llegué, ¿no? No, pero salí por una parte más arriba ¿Se me estaba disparando? Aquí entré Pura rara, con ustedes me han podido tener pilas para tu objetivo objetivo ¡Ay, Dios mío santo! Parece que sí, güey No estoy parando con esta mierda Me voy a acabar de revuélviendo mientras ¿Pero por qué me disparan? Yo no entiendo esto, güey, ¿dónde me están disparando? ¿Y por qué no me salen así en la jeta? Aguanta mi droncito, déjame ver para acá Si llegué por aquí ¡Ay, güey! Aquí estoy a la cargueza Pues mientras me siguen dando dinero, güey Y recursos para mantenerme en pie, pues no hay pegada Están acabando los botiquines Entonces, entramos por aquí, ¿ah? Salimos por allá, registramos todo, excelente Y ahora sí nos podemos ir para acá El mapa Esta madre está gigante, güey ¿Esto es lo que tengo que explorar? ¡Ay! Objetivo Obviamente no me voy directamente al objetivo, ¿verdad? Tengo que ver a ver qué más me puedo encontrar Aquí no hay una mocosa Una escuincla Aquí no hay una mocosa Una escuincla Ese cabrón ato se ha instalado en el ala de cirugía. Me voy de cirugía. Ay, güey. Me saqué un pedo, mi... Mi droncito, güey. Mi helicópterillo. Aquí tiene cara que se va a armar la pinche... ¡Uy, uy, uy! Ah, qué mierda. Ah, es una torreta, güey. Ah, gracias. Se hubiera estado excelente que me hubieras dicho eso antes de que me chingara mi droncito. Con el vector. Eh, no, no. Vamos a salir por acá. Ay, qué listo. ¡Dosle huevos, abuelo! Voy hasta el asilo, yo hasta viejo. Ok, ya me estoy empezando a preocuparla. Se me empiezan a acabar las... ¡Hola! Muy bien, güey. Una balota. Una, güey. ¿Qué más quiero? Ah, no, güey. Se hablaba, güey. Qué mierda, güey. Vamos, señor Koken, por favor. Vamos. Vamos. ¿Dónde está la perra? Güey, eso, eso está... Eso me está empezando a castrar, güey. Que me disparan y no olviden saber por dónde es. O dónde me llegan las balas. Ay, ya vi, güey. Pinche torretita cada de... Uy, güey. Piratear. Ah, güey, voy a piratear. O sea, piratear que es lo de nosotros. Ay, joder. Vamos sin chingar. Ok, esto es malo, esto es malo, esto es malo. ¿Volada, hijo de volada? Es para hoy, no para mañana. ¿Cuál me sirve, cuál me sirve, cuál me sirve? Ahí está. No, no, que vaya para arriba, güey. A la de Jack, cabrón. Vale, voy a necesitar esas tres. Uy, no seas... Ah, ok. No, güey, no, no, no. Uy, ya me va. Ya la cagué, güey. Oh, no. Huevo. Ganaste el trofeo de torreta pirateada. Piratea con éxito. Los torretos pirateadas se dan tus alias y atacan tus enemigos. Por tan botiquín. ¿Y esas torretas, güey? Son efectivas. Cuando no son contra mí a quien es mi pal. Ah, huevo, güey. Chingo de balas. Por eso no quiero gastar, güey. Siento que voy a empezar a gastar más los plásmidos. Bueno, el plásmido. O sea, ya maté a todo mundo. Oh, my God, güey. Con esta gente. Antes de bajarme. Ve, güey. Todos los caminos así. Me imagino que puedo regresar, ¿no? De que para acá, güey. Para ver qué onda. Una puerta. Aguanta, 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 aguanta. Ve, güey. Es un chingo de lugares. Sí, sí, hija del mapa. Comprar objetos. Botiquín. Vale 20, güey. Botiquín cuando tiene una serie de... La gente, la gente, la gente. La gente, la gente. Gracias a tus ansias del Circus of Valios. Vale las perforantes. Mucho perforante para la pistola. Esta munición especialmente efectiva contra blancas. Contra blancos blindados o metálicos. Como torretas, bots de seguridad y big daddies. Proyectiles de caldo y 45 para la ametralladora. Estos proyectiles harán el trabajo que quieras. Y lo que quieres es llenar de plomo al enemigo. Esta, güey. Me va a servir con los big daddies, güey. Siento y la de blindaje. Proyectiles de caldo y pistola con el turno. Voy a seguir ahorrando, güey. Así es que me mato. Ah, pues igual le compotequiles todo lo que está. Está bien caro. No, ya cheques a mares. Voy a seguir ahorrando, güey. De juego. No debería tener que recordar a todos y a cada uno de los ciudadanos de Rapture que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. ¿Ese qué es? Perdigón normal para la escopeta. Ese perdigón básico para la escopeta causa daños devastadores a corta distancia. Ah, pues no tengo ni escopeta, güey. Primero denme la escopeta y después hablamos. Sí. Qué güey, qué cuentas. Ah, ahí se puede. Un diario. ¿Dinero? En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis. Que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido que melodea por las calles. Del pervertido. ¿Esta? ¿Por qué siempre es bueno registrar a estas madres? Ay, chile, ya ni se pone bien. Ok, vine por aquí. Se supone que salía así, ¿no? Un perdigo. Pues vámonos. ¿Voy por aquí? ¿O cómo entro a esta parte? Otro al diario. Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Ada Mimi Bisturí me he transformado. Pero, ¿no hay nada mejor? ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla? ¿Sino mi reivindicación? Ah, ya vi. Creo que es para allá donde tengo que ir. Curar. Terminar de salud. Piratear. O sea, piratear con esto consiste en costo reducido y los enemigos que lucen sufrían daños. Piratear. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Terminales de salud. Los terminales de salud cuestan una cantidad significativa de dinero, pero al usarlos reponen completamente la barra de salud. Si logras piratear una terminal de salud, se reduce el precio de la curación y además consigues que este terminal concreto haga daño a los splizers que tratan de usarlo. Si destruyes un terminal de salud, pueden caer unos cuantos botiquines, pero el propio terminal quedará inservible. Tengo tres botiquines. Soy tan preocupada mucho esa madre. Sí, hombre, sí. Estaba en Auschwitz con solo 16 años cuando descubrí mi pasión por la vida. Es que aquí hay un chingo de cosas que registrar, güey. Es un tipo de cosas nuevo. Un doctor alemán hace experimentos. Una vez comete un error científico. Ahí está la torretilla, a ver qué bien. Yo le informo de ese error y eso le hace empadar. Me gusta para cambiar el tipo de munición, elige la munición en propiedad para cada enemigo. Yo le digo, a veces simplemente lo sé. Más las perforantes. Una mala perforante para el gordo. Creo que me estoy empezando a viciar con este güey. Así que probablemente no la formatía, güey. Así que dale unas 3, 4 registradas, güey. Para irte feliz, o mínimo a gusto. Mira. Está vacío. Vamos a inspeccionar toda esta área, güey. Así cada esquina que vea. Güey, ahí, a esta área de acá, güey. ¿Y dónde estoy yo? Ay, ya vi la puta flechota. A ver, ¿para acá qué entrada es? De hecho, ¿para acá tengo que ir? Ok, esa va a ser hasta el último. ¿Esa se puede abrir? Ok. Ok, ya vi que, ¿no? ¿Para acá ya viene entonces? ¿Qué es la máquina expender? Muy bien, ahora sí ya. Larguémonos de aquí, Bob. Vamos para acá. Creo que para acá está la entrada donde quiero llegar. Ay, mira nada más qué sonrisa. Colgate. Ah, cabrón. Ay, güey. ¿Cómo me pasa hasta acá? Oye, no. Algo estamos haciendo mal aquí. Ya lo huyé, ¿verdad? Ah, que son por las escaleras, güey. Yo quiero ir para acá. ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? ¿No puede entrar? Para levantarse. Ah, pues ya vamos para acá, güey. Son expertos, Bob. Expertos. Son expertos, Bob. Expert. No, pues ya vamos por aquí. Entra el máquina expendedor. A ver, todo el piloteo con este maticulo. Si ponéis todos los precios rebajados. Ay, güey. Ay, güey. Ay, no, no. Ay, chingada, ¿por qué? Si lo hice bien. A ver. Ay, piratear. Ay, ya la cagué, güey. Cambia. Ay, ya la cagué. Otra vez. Ay, no piratear. Quiero piratear. Güey, está complicado, güey. Ay, ¿de aquí cómo me puede servir? Ahí está. Luego. Una caballera para arriba. Sí, la encuentro, ¿verdad? Aquí está. Madre santa. Una que vaya para arriba, joder. Una que vaya... Está. Esa puta madre. Güey, aguanta tres putajos de esa madre. Ganaste un trofeo, máquina expendedora. Pirateo con éxito. Es verdad, pirateo nada más. Artículos disponibles y todos los precios rebajados. Esto va a salir más adelante, güey. Comprar objetos. ¿Por qué? Porque crees que me dan una escopeta. Y los precios entre mejor... Entre más bajen, mejor. Sí, 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 ya, cállate. ¿Puede que eres la que más puedo piratear? Palabras fri... Palatas fritas... ¿Qué? Patatas fritas, qué imbécil. No sé leer, güey. No sé leer, güey. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. Me voy a caer el hocico cuando me toque agarrar un diario, güey. Creo que eso me dicen cosas desinteresantes y que me pueden servir más adelante. Entonces no sé si puedo dejarlo. Estamos, perros. No te cae. Finche cajonzote del tamaño del Kiyote y no me dan nada. Por ahí vamos a poner unos pedos. Siempre cuando agarran alguna arma con cualquier chingadera y hay algo para poner ese pedo, aprovechenlo. Aunque sabes cuándo puede ser tu última peda. Me dio un arma, ¿no? ¿O me la fumé? Bueno. A recargar esta creo que me dio un balas de esta. Güey, güey. Estoy bien, oye. Muy bien. ¿Tampoco ya? A ver. No puedo retirar esas madres. Me imagino que no hay otro poder. Sí, güey. A ver. A ver si se me acabó. Ah, qué imbécil. Hola, verga. Ah, es mi torretilla, güey. ¿Qué pasó, señor? ¿Lo mataron? ¿Por qué dónde expanda mi torretita? Ah, si las puedo piratear. Güey, qué hueva, güey. Sí, piratear. No, chingueso, madre. Cuidado que estamos aquí. Relatado de pirateo. Ah, está más cabrona, güey. Relatado de pirateo. Más artículos disponibles. Todos los precios rebajados. Uy. Automático, uno restante. Güey, voy a morir aquí. ¿Cuánto? No, ya vi. ¿Cuál es la pinche dificultad de estas madres? No, ya vi. No, ya vi. No, ya vi. Ah, es una riata. Pirateo con éxito, resultado de pirateo con éxito, más artículos disponibles y todos los precios rebajados A huevo Ahora esa Se pone más cabrona Es que lo que me tardo es en decidir cuál es dónde va, cuál, güey ¡Ay! Corgué, corgué, corgué ¿Es esta? ¿Lebo esta? Sí, güey ¡Ah, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! La tenia ¡Ah, güey! La tenia ¡Diiiinnn! ¡Jajaja! 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 Tengo una que vaya para la izquierda ¡Andele, cabrón! Esta la voy a poner aquí ¡Andele, güey! Una que vaya para arriba Esta No, no, no aguanta Tengo una que vaya... Esta ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Jajaja! Ya no piratees nada, güey, ya Llévatelo así ¿No tienes dinero? ¡No hay pedo! ¡Llévatelo! ¡Te lo regalo! No, pero yo creo que ahora sí es por aquí ¿O por acá? ¿O por acá? Ahora que hay acá Creo que ahora sí es por aquí Entonces vamos por acá ¿Para dónde verga? A ver ¿Es por aquí? ¿Es por los dos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ese güey salió volando! ¿Vamos a registrarlo? O huevo tiene dinero ¿Este güey es este güey que anda buscando? No, ¿verdad? Oye, ven acá ¡Oh, me lo chingue! ¡Ah, esto es todo! ¡Que estúpido! Pero que imbécil Ah, mira esa es la parte que me faltaba Para que estrellas Es una rata No me gusta ¿Por qué me has cortado? ¿Por qué? Sí, déjalo Una rata Ya ves que aquí todos insultan a todos Nadie se quiere aquí Coge proyectiles ¿No se puede abrir? No Potencial No, plasmino Incineración Incineración ¿Cuándo agujeres? ¿Qué? Cuando quieres Asegurarte sin la más mínima duda De que está en llamas No lo dudes Incineración Ponle fuego a objetos y criaturas Usar repetidas veces Para aumentar el dolor Para mayores de 12 años ¿Eh? ¡Achicharra a tus enemigos a mil grados! Aviso El fuego puede extenderse ¡Amenen! ¡Amenen! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tją o menos! ¡Mmm!" Oye, ¿cómo se va a esparcir si es agua? ¡Ay, qué pendejo! Todos los caminos de Raptor llevan a raya. La seguridad, los splitters, los big daddies, las little sisters, bombea algún tipo de fragancia química en el aire. ¿Y cómo? ¿Incineración? ¿Qué hace que todos bailen al son que él toque? Electrorayos. Ay, sí, sí, te estás quemando. ¿No puedo abrir esta puerta? No, no. Escritorio, coge, fuma. Están un poco medio ráillos los controles, güey. Nada, ya. Perros cajonsotes de tamaño de... ¡Ay, cabrón! Ay, cabrón, chiste de hasta el sitio, ok. Quiero registrar todo bien. Bien, papacito, aunque tengo que registrar, todavía me quiero llevar todo, le quiero ratear. ¿Estoy de dónde ahí? Madre santa, está como una morgue. Ok. Vámonos, pues. ¿Cómo llego ahí, güey? ¿O qué es eso de emergencia, güey? O sea, de Chile, pues quién sabe, ¿verdad? Supone que la entrada está ahí, güey, pero no me la... Ah, güey, el plásmido. ¿Ahora aguanta? Ah, chile, ya me estoy perdiendo, a ver. Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. ¡El mundo lo calificó de genio! He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. La nariz respingona, el hoyuelo en la barbilla, los grandes pechos. ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pint... ¿Eso es un serrucho? Serrucho, serrucho. Bueno, dos balotas, güey. ¿Es cierto de qué? ¡Madre! ¿Piratea? Sí, ¿qué hice? ¿Piratea? Aguántame, aguántame, las carnes. Agüevo. Vamos a que vaya pa' abajo. Pa' ahí abajo. Pa' ahí abajo. Un poquito más allí va. ¡Ay, no es cierto! Todavía la cagué. Ah... 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 Eh... Eh, ¿qué hubo? Vale. Los bots de seguridad pirateras siguieron sus aliados y atacaron a sus enemigos. ¡Piratea, conejito! ¡Uy! ¡No me disqueme! ¡Oye! ¡No me disqueme! Vamos a ver perro, tenemos a piratas de ti ya. Vamos a ver, tenemos a piratas. Ah, pero ya está, güey, a ver Ah, güey, güey Qué malo, güey, estoy quedando fin Sin botijines, güey, qué pedo Oh, ok Nuevo tónico, deleite de pirata Con deleite de pirata tu cuerpo convierte en la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente ¿Qué? Potente agente curativo, pirata de curate No entiendo ni madre, a ver Con deleite de pirata tu cuerpo convierte en la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente curativo O sea, puedo pirata, me curo, si pirateo, qué verga Has cogido tu primer tónico físico Los tónicos físicos te hacen más fuerte o más poderoso Se equipan independientemente de los plazos niños y otros tipos de tónicos Cada vez que logras piratear algo consigues un poco de salud y de if La nueva libre Coloca el higiene, tónico, reemplazar Vamos a ver, chilenos, ni madre Vamos ya ¿Cuántos? ¿Cuántos? La verdad tengo dos drones Todos, güey ¡Uy! Se viene el tercero ¡Ahí se me lo chingué! ¡Wey! 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 Voy a ver ya, también Voy a pirater todo y todo sel, que me ayude Y sea gratis Este Direct es para piratear 있습니다 Uhhhh No A ver aguanta que te estoy cagando A ver una que vaya Otra que vaya Mándele güey Madre puros mosquitos Este si viene el otro Me voy a matar a esta madre Oh ya no tengo a toni ¿Qué te chingaron eso? No los puedo curar güey Cosa tan complicada es esto Este cuarenta me está trayendo Un chingo de complicación Vámonos güey ahora si Ya me canse Vamos a comprar Vamos a comprar Botiquillos Vamos a comprar todo Lo que sea comprar Bode Desacción Ay ya güey Wow boliota Ya me perdí A ver Ay ya encontré la salida Gracias a la flechita Resultado una noche divertida Aquí está la mía Bienvenido al partido Fue un botiquín güey A ver A ver Esos de mis robotitos Botiquín A 15 dolarucos Ay no más es uno Al chale Aventa Eso es como nos quedamos sin nada de dinero ¡Lidia! ¡Lidia! Música Un huevo, recuperándonos. ¿Pero si por dónde era, güey? Ya tardé mucho tiempo aquí, yo me atoré. Vamos acá. Circus of Val. Hola, querida, buenas noches. Resíbulo de cirugía. Güey, ya cuando llegue con el objetivo me va a cargar el payaso. Dos brazos, dos piernas, dos orejas, dos peces. Creo que llegue con el cirujano, ¿no? No estoy acabado. ¡No lo estoy! Güey, lo estarás, hijo. Está inquietísimo. Sí, ya sé. Anímate, hombre. El señor odia a los que te rinden. Sí. A la mierda, güey. Ah, ya la cagué. Sí. Ya, atrás da güey. Güey, qué pedo. Güey, esta mesa es imposible. Sí. Me voy a matar a esta chingada, eh. Se ocupó esta... No, voy a la cagar, qué pedo. No, ni mergas, a ver. Ni mergas, a ver. No me dan la punta que ocupo. Cuídate, eh. A ver si tengo un chingo de tiempo. Voy por esas madres. Una punta que vaya para arriba. Oh, una punta... Oh... Uy, güey. Casi, güey. Casi, güey. No, mi tío consigue desde el de Kinesis. No quiero hacerte daño, pero a veces tengo que hacerlo. Güey, ya me la bajaron a cinco, güey. Hasta que perdí, güey. Ahora le enverguí. Piratear? A ver. Vamos a buscarlo, güey. Ah... Una punta que vaya de acá, para acá. Ah... Una punta que vaya de arriba. Así. Que conecte a la izquierda. Ah... A la izquierda otra vez para arriba. Ahí está. Derecha, para arriba... Abajo a derecha Vamos a poner a ver Ahí está Vámonos No sé ni para qué verga Pero se puso en verde, así que debe significar algo bueno ¿Esta madre para qué sirve, güey? Curar 10 dólares A ver... No, no tengo Una vitacamara Ay, güey ¿A la verdad me puede regresar? Dime que sí Al huevo Voy a ver si puedo atraditar el pinche fuego ese que está ahí Ay, ya vi que si regreso va a haber enemigos como quiera Eh... A huevo, güey, soy una pinche de Rihanna Uy No te vayas, no te vayas Me metes, gracias Uy, uy, que me metes aquí, güey Uy, uy, que me metes aquí, güey Imagínate cuando lo fui en el mismo modo difícil Güey, creo que iba a ser algo no tan difícil Caja fuerte, piratear Ah, que sí piratear, a ver Ah, pues está difícil Derecha Para abajo Ojo Ojo Que uno que vaya para abajo Ojo Que uno Derecha Este Ok Ok De arriba para abajo No, mames Vaya pinta No me quedo Uy Está Madre señor Hasta la cagua Y me está viendo ah tengo que ir ah tengo que ir ah 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 Arriba Alli va Y un poquito mas alli va Una que vaya para abajo y a la derecha Abajo a la derecha Una que vaya Para izquierda y arriba Una que vaya Izquierda arriba Izquierda arriba Ahí esta Abajo y derecha Ahí esta Voy a darme botiqui Nooo Aguanta Ahí esta Oh Hay algo brilla aqui Esta herida Encuentra una tremenda ¿Puedo entrar aqui o es por aca? No A huevo we gracias Ay no seas mamon we No tengo para defenderme estos we Vamos a piratearte Vamos a piratearte Me ocupo vida Izquierda y abajo Este Muy bien Este y este Ah Este y este Ahí esta Abajo y derecha Este mero Ah Si we si Derecha y abajo Derecha y abajo Derecha y abajo Derecha y abajo Aquí Abajo y derecha Este Debe Izquierda y abajo Derecha y abajo Los bots de seguridad Si we si Ay explotó No managüe Es mi ahora No 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 Otra vez, me van a matar a esos güeyes Oye, 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 oye A ver, a ver A ver si esta... esta sin la deliria en la mitad cámara Uy si esta, tiene su chiste güey ya creí que no Objetivo... Ah, ya, vamos a matar a este. Aquí está el objetivo, ya lo encontré. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. Voy a tirar de pistola. Bueno, vamos a poner 100 pedazos. Mami, pistola y tabaco, wey. Estoy en el cielo. Ah, que pende. Pasamos un botiquín. Ya sé. Lanza brata, improvisada. ¿Vas a atacar? No, porque me tiene miedo. Ay, mira, otro plásmido. A ver este, ¿qué me va a hacer? Telequinesis. Levanta cosas grandes con tu mente. Lánzalos contra tus enemigos que más necesitas saber. Te has quedado sin ranuras y tendrás que reemplazar un plásmido. No puedes comprar más ranuras en un jardín de las recolectoras. Te puedes volver a equipar con los plásmidos reemplazados en un banco genético. ¿En un banco genético, wey? No. No. No, no. No, no, no. Tengo un banco genético. Electro-raya, telekinesis, imagino que te lo voy a probar, ¿no? Madre, ¿hasta dónde me...? Objetivo... ¿Dónde entra esa puerta? ¿No era lo que derretí? Che, vieja loca... Pero si, menos la voy a respetar. Ah, no puedo hablar así. Sí, me vale madre. Abajo a la derecha... ...de los ojos azules y de la forma de la crema. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro desnudo. Uno listo y otro desnudo. Todas esas muebles. ¿Crees que los alemanes podrían haberse intentado... Izquierda... ...y para arriba. Derecha y para arriba. Ahí está. Abajo a la derecha. Ahí está. No es cierto. Nuevo, no, no, no. No es cierto. Ah, güey. Pilatar con esto. Resultado de Pilatar con éxito. Quiero decir. Costeros. Sí, los enemigos que lo usen sufrirán daños. 10 dólares, güey. A ver, abre la derecha. Ese pinche... Sésamo. ¿Eso qué es? Ah, yo quiero ir para acá. A ver. Vamos a ver qué hay, ¿no? Bueno, pues la palabra puede abrir. No, pero no pueden entrar, güey. Están cerradas. Ah, qué hueva. Vendas. Vendas. Huevo, hijo. Huevo. Un tamborcito. Contenedores. Los contenedores son objetos como escritorios, armarios y cajones. Ruta. Pulsa para abrir un contenedor. Una vez... Ah, puse... Ok. Nuevo tónico. Rompecráneos. Rompecráneos aumenta la masa muscular de la parte superior del cuerpo, lo que te permitirá usar armas tipo garrote con una habilidad y una potencia inauditas. Garrote, garrote, garrote. Garrote, garrote. Garrote chiquito y grandote. Registrada. Ay, nunca hay nada. Ve. Ve, pueden unos cargonzones y nunca me dan nada. A ver. Perdigo. ¿Y por qué me dan perdigones si no tengo...? Ay, qué pinches... Lógicas de los juegos me dan municiones para algo que todavía no tengo. Muy bien. Bueno, ¿no puedo agachar? Ah. ¡Uy! ¡Ya! Ok, ¿qué es esa madre? ¿Vegetari? Vamos a hacer una torre, estábamos de aquí. Bob, vámonos de aquí. Un habitacámara. Cosa tan... ¿Cómo se dice? Tan laberintística. ¡Oye! No me agacharé. A ver, a ver si es muy difícil. Vamos a perder por puñetas. Abajo a la derecha. No. No. Derecha arriba. Abajo. Derecha. A ver si está aquí, güey. Las torretas pirateras se dan tus aliadas y atacan a tus enemigos. Sí, ya sé. Porque si me ponen los míos. ¡Ay, dinero! ¡Dineros, dineros, hermanos! Ay, qué cosa tan... Les digo, güey. Cosa tan laberintística. Aquí, qué hay. Vendas. ¿Tienes mapa? Creo que es una... Una habitación. No, ni mi merga. ¿O qué? No, no tengo огр garder grandıros. La adhan es el dienzo la modificación. Genética. Pero los plásmidos son la pintura. Este güey me sacó un pedo. Escuché bien falso pero realmente me espanté. No es la primera vez que encuentro a unos fiches cajones. A unos fiches cajones. A ver si me ato. ¡Hola! ¡Surprise madafucka! No te esperabas esa, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh, güey! ¡Ay, vaya! ¡Hay algo, hay algo que me interesa! ¡Dámelo, dámelo! Ok, no hay nada. ¡Perdigones! No hay nada. Aguanta, ese sí. A Chile. Pues sí sé dónde estoy, fíjense. Así de huevos. Con dos cojones. ¿Cómo me meto ahí? Está ahí por las escaleras, güey. Siento. Objetivo. No hay nada más. Yeah. No hay nada más. Este puede ser por escaleras Ah, pues ahí fue donde abrí Tenemos dinero para comprar y Creo que la voy a ocupar Me enfrenta con un Big Daddy Proyectiles de pistola, perdigón Proyectiles por 40 Balas perforantes, antipersonal Botijín, jeringa, proyectiles de pistola Balas perforantes, proyectiles, bosca, perdigón ¿Dónde está? ¿Puedo comprar las ranuras? Todavía no, ah Ay, güey, no seas idiota No seas idiota No, pues, ¿qué crees? Se me acaba de gastar estúpidamente mi única jeringuita que tenía de ahí Ya, ahora sí ¿Tramposo? ¿Tramposo? ¿Por qué perro? Contigo nunca he jugado Ahora sí, ya Uy No mames Señor Pompas No seas estúpido señor Pompas No, no es Patricio ¿Qué haces ahí? No seas estúpido señor Pompas Concéntrate ¿Uy? ¿Uy? Ah Andele, güey Electro rayo, Joto Ahí le va Tiene de, qué, elige, teléfono Aquí ya había venido, ¿no? Curar por diez dolarucos Estoy cubierto de su porquería A ver, échame otra Se recuerda muy en chinga, ¿no? A ver si me la puedo llevar, wey A ver, foto Yo soy el maldito doctor Ele, wey Ya que si me lo chingo No te haré daño, solo quiero ver quién detrás Yo creí que nada más lo podía matar con esa madre Me sirve para practicarlo, wey Ay, wey, si me aparece He jurado no hacer daño Ese wey ya se recuperó O sea, ¿cómo estuvo ese wey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me acabó? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa si me acabó? Vamos además de ahí ¡Ah! ¿Qué pasa si me acabas de hacer de hacer de hacer de que señor? ¡Notas! ¡No! ¿Qué pasa si me acabó? Te voy a haceres Para hacerlas ¿Están teいうこと? no, ¡No! ¿Por qué se recupera el pendej? Oh, no entiendo a este güey. No tengo que matar a los enemigos. ¿Cómo chingamos a este pendejo? No tengo que matar a los enemigos. 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 Ahí dice daño. Pero el vato se vuelve a recuperar. No tengo que matar a los enemigos. No tengo que matar a los enemigos. Ok, me acabo de atorar. No tengo que matar a los enemigos. 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 No quiero matar a los enemigos. No tengo que matar a los enemigos. No tengo que matar a los enemigos. Ichi. No tengo que matar a los enemigos. Tengo que matar a los enemigos para Praiseu. Estamp 이거 de ser industrial con la comida. No tengo que deserve 필요o undrafted. Sí, ¿sí? ¿Si no? ¡Olé! ¿Que me aventó? Objetivo cumplido de destruir los escombros con granadas No, man Hoy he almorzado con la diosa Ella es mi reina He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad He venido para mostrarte un nuevo tipo de vellena No tengo dinero, wey ¿Qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría Ya no sirve mi gajos 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 Telequinesis Telequinesis Ah, electro rayos Si, wey Pues amonos, wey No, no manches Está muy, está muy, cabrón No tengo balas, wey Si me han dado balas de... Andele, wey ¿Puedo cambiar? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Oh, shit Oh, ya ¿Ahora qué hacía? Vamos a piratear la chingadera esta ¿Qué? Mmm, izquierda abajo Izquierda más abajo Izquierda todavía más abajo No hay 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 Ya, wey Vale Uy, cool, cool, cool Abajo derecha, no es cierto Abajo sí, wey, abajo derecha, esta Izquierda, arriba Esta mera Abajo derecha, abajo derecha Esta Izquierda, derecha, uh, ah Esa está acá No, es izquierda debería... No, ahí está. Ah, está aquí. Me recuerda el terminio de esos que son como tuberías. Como tuberías, no, son tuberías. Ah... Voy a dejar para acá, wey. Ay, qué verga vio la puta cámara. ¿Dónde está esa madre que me está viendo? No puedo pirata. Ok, va a explotar. Bueno, vi la camarilla. No mames, es derecha abajo, es en cortina, cabrón. No, mames, ya la cagué, qué pedo. ¿Por qué es tan difícil piratina que haga fuerte? No sé, que ahí me explique. Vamos, está muy complicado. ¿Ya la tengo bien? Va, ahí va. Muy bien, me asiste bien. Ya la mordamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Afrodita, tata, vato. Afrodita, imbécil. ¿Sabes qué? Si te digo que es lo mejor de esto, no tengo nada, wey, para defenderlo. No, 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 no. Ay, se lo chino mi robotito, wey. Ya, mira que sea, wey. Dale, dale, dale Ya casi me lo chingo, ya casi me lo chingo Uy, wey Oh, mames Pues el robotío si me hizo el paro, wey Queremos que no No me alcanza para nada Agua de la pinche camarilla Ah, ya la vi Uy, wey, pinches madres Ay, no, mames Ay, wey, otra vez No, mejor Vámonos, ya, corre, 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 corre Vámonos, ya, corre Vámonos, ya, corre Vámonos, ya, corre Un trofeo, doctor, Stainman Derrotado No olvides coger la llave de Stainman Y vuelve la de la cesta de emergencia Yo por mi parte, me estoy diciendo la parte posterior de la infancia Le daremos pronto Ay wey, por qué, por qué carajos No se deja piratear el imbécil No se deja ir 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 Los otros Los suertes No se va a unintervaluar Sí Casi los botiquines Aquí los botiquines, no mamá, te hacen un parote Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Me echaré unas de... Ah, qué pedo se me lagué esta, por qué Me echaré unas de Fortnite, pero pues está bugeado Ya voy a formar todo este pedo Así que esto se va a borrar, estas dos horas de juego Se van a borrar, lo voy a volver a empezar dentro de un año Otra vez Les muchas thank yous, se lo lavan, se lo enjagan Y pues a ver qué sale después, ok Los amo Y a ver si yo pongo mi jeta, ¿no?